No puede ser, pero si aquí yo recuerdo que estaba así en GTA hace unos tiempos y ahora no está. Qué extraño. Me siento raro aquí. Ya no sé si Seren está aquí, pero yo creo que no. Estuvo aquí hace un tiempo, pero logré escapar de ella, por al menos. Estoy muy alto en esta parte, ya no sé qué hacer. No sé.